Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy les enseñaré como canjear este código nuevo Si te gustaría que te regale una tarjeta de Roblox simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Recuerda dejar tu comentario y utilizar el hashtag RetoRobux En cada video voy a estar sacando ganadores Pues chicos estamos en el mes de Halloween y el día de hoy les traigo códigos nuevos que acaban de salir en Roblox Y pues nada chicos muchas gracias por estar apoyando tanto el canal Ya saben que estamos aquí a tope cada vez que sale algo nuevo se lo traemos Ya saben participen porque estamos haciendo muchas dinámicas también En agradecimiento a ustedes y por su apoyo y el día de hoy pues no me enrío más Y pues les traigo estos códigos que la verdad están bastante padres Ya saben se vienen eventos, se vienen tutoriales, se vienen muchas cosas aquí al canal Así que los invito a formar parte de esta gran familia Actualmente somos 2.755.197 suscriptores Así que tú suscríbete ahorita que estás viendo este video para que este contador suba Y pues formes parte de todo esto Así que pues nada vamos a comenzar plebes Y pues para canjear estos códigos pues les explico En la descripción chicos les voy a estar dejando un link de este sitio Que está bastante padre ya saben que tiene bastantes tutoriales bastante buenos Tiene lista de ideas de códigos de música de Roblox Tiene como encontrar grupos abandonados en Roblox Tiene muchos tutoriales incluso si escribes aquí Roblox A ver vamos a escribir ahí Roblox y te salen un montón de tutoriales bastante padres Aquí también puedes escribir por ejemplo Puedes escribir promo codes Promocodes y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí donde están todos los promo codes Aquí dice canjear promo codes octubre de 2023 Es donde ustedes van a entrar Igual el link se los va a estar dejando ahí abajito plebes Ustedes le dan click Ya que estén por aquí simplemente bajan, 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 bajan Y pues aquí te sale todo lo que debes saber sobre los promo codes Ustedes simplemente siguen bajando, siguen bajando Y le dan aquí donde dice lista de promo codes activos Los va a estar mandando a esta parte Aquí simplemente bajan Como les digo pueden ustedes leer todo lo que ustedes quieran ahí detalladamente Pero pues aquí en cuestión está esto chicos Que la verdad está bastante padre Aquí plebes van a ver este código Que es completamente nuevo El cual ustedes simplemente lo copian Y le dan en donde dice canjear Aquí dice para, no olvides para canjear Dale click aquí Le damos click ahí Y pues este código lo podemos ingresar La verdad como les digo Los creadores de ese sitio están sacando códigos por agradecimiento también Y ya saben que también son patrocinadores del canal y todo Y estos códigos son como A ver vamos a canjearlo A ver si, a ver vamos a ver Espero que Como les digo hay códigos que es Oh Disponible Y me acaba de dar este chicos Este accesorio por O sea aparte de que te dan Robux Te dan Esta Esta Orale A ver equipar Plebes le están dando este accesorio Este Dead Jalisco Dancer Hat Orale Este es el accesorio chicos Y aparte te dan Te dan dinero Miren Madre mía Y con este dinero que puedo hacer Orale Con este Aparte son Robux plebes Entonces Son ciento A ver que podemos comprar con eso Bueno podemos comprar doscientos Robux Dos veces no Si Ah no A ver No Pero si le doy aquí A ver vamos a ver plebes Otro Crédito de Roblox Actualmente tengo estos Robux plebes Y como A ver Saldo Crédito de Robux Menos Ok Y me va a quedar esto Ok Enviar Pedido Y Ya me llego los Robux Madre mía A ver vamos a actualizar Madre mía chicos Treinta y cinco mil Robux Y como les digo plebes Todo esto lo están haciendo Cada vez que están sacando Códigos nuevos plebes Así que Ahí se los voy a estar dejando En la descripción Y pues nada ya sabes Suscríbanse Porque estamos haciendo Dinámicas bastante perronas Bastante pros Y pues se vienen Tutoriales bastante buenos Así que pues nada chicos Eh wow Yo no sabía que se podía Que salía una carterita aquí Les va a salir una carterita Les va a activar eso Pero bueno chicos ya saben Estaremos trayendo tutoriales Bastante perrones Suscríbanse al canal Formen parte de esta gran familia Eh si vienen tutoriales Bastante buenos No olviden seguirme en mis redes sociales En tiktok Instagram Todas ahí las tienen en la descripción Y pues los quiero mucho Plebes se me cuidan Y pendientes perros calientes A los próximos videos